muy buenas tardes a todos bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de demon souls yo creo que número 12 y puede que sea el último vale tenemos todas las archipiedras completadas hemos hecho todas las zonas hemos nos hemos cargado a todos los demonios archidemonios y en teoría sólo nos queda ya en la fase de voletaria y hacer las últimas zonas que nos quedan así que nada vamos vamos allá las otras ya os digo las tenemos todas antes de empezar el vídeo y he vuelto a la zona de la mina donde hay el material para mejorar las armas de nuestro personaje del caballero y tengo que decir que han vuelto a reaparecer todos los los dragones esos que son los que más material te dan pero también es verdad que no me han dejado ninguno de ellos más que tres trozos de piedra afilada necesitaba seis con lo cual la chica tan ahora no la puede mejorar así que encontrado material de piedra dura lo cual pues he podido mejorar nuestro escudo vale pero nada más bueno pues no nos al pabellón interior ahí es donde justo como recordaréis nos nos cargamos al al caballero de la torre vale ese grandote que había aquí y no nos dejaba esta niebla no nos dejaba pasar porque nos faltaban las almas de archidemonios pero pero ahora parece que sí para que las puertas se abren para nosotros y podemos seguir adelante no yo espero que o no saluda como venga bienvenido no nos vamos a pasar bien se lo está pasando pipa la vida había los estos personajes la verdad que son jodidos pero son muy divertidos es como venga va bienvenido no vale pues no sé vamos a ver que nos encontramos no he querido ver nada de esta zona y recuerda un poco estéticamente a a bloodborne y cuidado que ahí eso se mueve mucho de ahí va a salir algo le va a salir un perro vamos a ver que nos encontramos a ver no me lo puedo cargar luego que saldrá luego ahí va que susto me he pegado me va a vibrar al mando y me he cagado tío la madre guerrero es un daño es un daño a los perritos ya que no sé dónde están saliendo la verdad aquí hay algo cuidado parece estar cerrado vale aquí me faltará como una llave supongo vamos a curarnos voy a primero a gastar las hojas estas que son más no débiles y hay armas por un tubo hostia hostia uy no iba a caer ya no lo imaginaba debería venir debería venir mejor ahora ven estos liberar a los perros ah no escudo de despujo ya no aquí estaba un amigo ¿no? hostia, vale, hay varios aquí, vamos a aprovechar ¿no? vamos a, no vamos a superar el frente a nuestro directo, le he dado, le he dado, que bueno, se mete para dentro, te van escondiendo ¿no? hola, si me ha quedado ahí ese enganchado, yo me he quedado a medias, aquí es lo que me van a tirar ahora, porque tendré que buscar una alternativa se me ha ido tío, vale, vale, bien, bien, ¿todos escoparme de aquí todos? vale, bien, bien, bien mejor de uno en uno amigos eh, si me he dado, vale, vale, bien toma, ahí estamos, con estos tenía ganas yo de enfrentarme otra vez, con todos estos, no sé si son tan valientes ahora que se están llevando todos, espectacular, vale, eso era como una trampa supongo míralos, ah, se ven ahí, ahí hay más, os he visto los chavales, os vi el plomerín pero aquí no puedo ir, ¿no? a ver, déjame mirar aquí arriba si hay algo de dos maneras ah, cobarde, ya, ya, ya te pillaré, ya, ya te pillaré, ya vendrá, ya llegará mi momento bueno, ya he perdido un bicho de estos, una putada, y aquí hay una emboscada, ¿no? por lo que veo yo, porque los he visto miradlos, lo que pasa es que son totitos ahí, ahí, vení vosotros ¿está dolido? la pierna mira, el anillo el anillo va perfecto aquí, eh el anillo va perfecto vale, aquí me están dando hierbajos ¿hay algún camino? mira, aquí hay camino, parece aquí abajo vete tú a saber lo que hay, ¿no? ah, no, mira, aquí hay algo, ¿eh? se puede ir, ¿no? pero bueno, espérate, aunque haya una emboscada, lo intentaremos bien ojo nudo almas vale, parece que se puede ir, ¿no? esto no se abre, me he quedado ahí arriba, quiero ir arriba, ¿eh? aún vale, entiendo que ese es el camino principal chaval, qué bien, hombre me gusta disparar flechas invítame vale, vale, antes de ir aquí, vamos a voy a ir ahí arriba porque creo que que luego el camino principal de ser por aquí abajo me imagino, me parece que por arriba no era me voy a dejar caer aquí bien vale, era para hierbas, vale, y vuelvo al sitio donde estaba, ¿eh? desde aquí me voy a ir aquí le da un poquito de daño le he hecho un poquito de daño solo hay varios caminos, ¿no? vale y por ahí también, voy a pillar todo lo que pueda hostia hostia, que pilláo cuantanetes estriados hostia es verdad que aquí tenía cosas de armadura y tal se ven guapos ya que yo yo es mejor venga vamos a subir un momento aquí que creo que había otra cosa por ahí la lástima que no me acordado de guardar materiales ya no me deja tío hierbas tío pero si no es be chavales pero eso me ven y no le hombre hostia se ha llevado uno por delante hostia cuidado la mígera bien, 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 vamos allá las piernas no las esquivas tío ¿cómo puedo esquivar esto? me se ha curado adiós chaval vale, con cuidado puerta pero no se abre y tú que estabas aquí esperándome me está viendo muy bien que estoy pillando hierbas me voy a curar bien si estaría bien, mejor ponerme en estas que son más potentes hostia, si es que que vámonos cuidado oh lo he oído tío lo he oído pero no sabéis si era la puerta o detrás mío estas puertas no, no, son solo de decoración esta zona me está gustando mucho tío míralos, míralos a ver, ¿quién me cargo primero? yo primero al ballestero, creo pues si os ve tíos bien, bien no sé si hago lo que tengo que hacer pero mira, contra menos contra menos me quito de estos ya, estos no me van a disparar y está el gordales que no sabe de dónde vienen las cosas me ha ido muy bien me voy a poner el arco tío ha sido lo mejor que he hecho en este juego poco se habla de eso está bajando vale claro suerte que estoy muy cheto pues no no le ha salido bien a ver a ver si puedo cargármelo ¿dónde vas tonto? mira que vacilón me interesaba mucho cargármelo a ver ¿qué hay aquí? bueno muy bien esa es la gran ventaja de de haber jugado ya un poquito a Dark Souls sin duda es que de verdad que no he visto nada de esta zona pero no quería ver nada no quería hacerme spoiler y quería disfrutarla mira por ahí se puede ahí hay niebla pero viendo en haberlo jugado al Dark Souls ya te puedes imaginar dónde te la van a liar o dónde van a intentar liártela bueno por aquí he roto esto pero creo que no debe ser el camino principal porque la niebla está allí pero bueno vamos a ver qué hay por aquí hostia míralo el comerciante espero que veas iba apareciendo en varios lados y luego desaparece y se va para otros mira joder vi a 11 mil almas aquí espada larga mira resina sí porque no tengo y seguramente me va a ir bien voy a resina y alguna más si me apuras va sí hierbas voy bastante bien hierbas voy bastante bien así que te lo agradezco entonces y esto además me las voy a equipar bueno voy a equipar aquí y así pues si lo necesitamos ya las tenemos vale venga muy bien seguimos espada dos manos miradlos vamos a ver quién dispara vamos a ver quién dispara mejor venga no se dispara pues uy ya está bien vamos otra vez aquí abajo ahora sí que ya creo que zona niebla pero lo bueno es que muchos ya me los he cargado de ahí estoy en perros bueno no hay manera lo bueno es que le hago mucho daño tío a estos pero mucho daño me gustaría hacerle sparrie eso sí mira esto es donde están los perros antes vale vale esto es al principio de esta zona algo bueno es que mira amigo ya va uno eso como como ninjas o que les pasa me gusta romper cosas pero es estos ya ahora los tengo aquí muertos llave de hierro hostia había una puerta ¿no? antes había una puerta que no podía abrir al principio del nivel que no sé para qué será había una voy a ir un momento voy a ir aquí aquí puede ser aquí pues la he cagado espérate a lo mejor es que se abre desde el otro lado con estas llaves será para si me matan o algo poder ir rápido a otra zona como me parece que no he venido para nada bueno pues vamos a seguir a ver aquí hay algo por algún sitio se habrá de llegar vale mira onda los amigos lanceros que al principio del juego para mí eran temibles ahora ya no me hacen tanto miedo la verdad bien ah mira este me ha dejado algo ahí más hierbas ah mira estoy y estoy justo en la puerta ¿ves? vale estamos como rodeando la zona luego que ahora queda por aquí arriba y aquí estará para pillar lo que había aquí pues nada hay que pillar la escalera un poco absurdo hola no no estoy dándole para abajo hijo alma de ah mira había escalera aquí pues no me había fijado miramos por si acaso pues seguimos seguimos ah mira mira ya veo ahí una bola de fuego que grandes son tío algo más que tenga que fijarme la bola veremos como la esquivo muy bien hombre vale nada bombas incendiarias más hierbas más hierbas se van directamente al inventario y al almacenamiento ¿no? esto míralo míralo esto es para que subas así como quien no quiere la cosa ¿no? se lo he visto desde allí como le gusta a Miyazaki lanzar bolas como le gusta lanzar bolas tío a la bola las mías y ahora un cheto ya es que se le oye respirar ¿hay alguno más aparte de él? no llego por cierto no he dicho nada pero como siempre me infaleo y anillo de ladrón que para mí es el mejor vamos a ver que me venga solo uno mejor y más cositas para mí muy bien pero estos pegan fuerte pegan duro hola amigo ¿qué tal? estoy aquí descansando ¿no? vale pues muy bien vale y supongo que ahora estamos rodeando ya la 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 otra zona ¿no? un laberinto ¿eh? un poco que no lo había visto este no lo había visto uy venga un mazo tío por aquí ¿eh? ¿qué más? aquí hay cosas rodo rápido aún ¿no? vale vale como varios caminos aunque no sé cuál es el bueno tío qué malos sois las hierbas están poniendo fino cuidado es que esto es muy grande tío vamos allá mira mira es que se les ve el plumero pasa que no sé por dónde ir tío no sé cuál es el camino principal y cuál es el secundario es la putada ya llegado malo flecha en la cabeza tiene gracia había alguien por aquí más lanteros bueno al final hola qué es esto tío fíjate tú lo que hay aquí fíjate tú es que si lo quieres hacer bien te curan los cabrones van rompiéndose bendito mi arco tío ha disparado el amigo Y aquí están estos A ver si puedo dar al gordaco Oh, se ha activado Si le das desde el arco se activa Ay Y se va Qué cobarde, tío ¿Se van con él o qué? Bueno Da mal rollo esa zona También lo digo Aquí están estos que no me dan mucho miedo Vamos a por ellos primero Es de No había nada, ¿no? Lo hemos dicho No parece, ¿no? Primero por ellos Es que hay esos tres, tío Que es que están en los tres, ¿eh? Es que son tres, ni más ni menos Que les hago mucho daño, eso también es verdad Pero No sabe Un momento Anda Míralo Cuidado ¿Qué? Me persiguen soldados sin ansios Deprisa Me van a alcanzar Ayudarle No 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 este era el amigo de antes, el que hemos salvado no sé cuántas veces, y me parece que eso sí que lo he mirado, es importante para una misión, para una misión concreta del juego. ¿Dónde ha ido el cabrón? Se ha pirado. ¿Qué pasa amiguete? ¿Dónde estaba? Otra vez. Correcto, este es el padre del rey. El padre del rey, ni más ni menos. Vale, pues le hemos ayudado. Y seguimos. Otra cosa que voy a hacer ahora. Ya va a ser esto, usarlo. Y lo que tengo que usar más es el fuego, que para eso lo he comprado. Me he gastado un montón de dinerito en fuego. Así que voy a por ellos. Vamos a acelerar, a ver. Primero. Vamos a ver si vienen de uno en uno. Bien, bien, bien. Eso es lo que yo quería. Bien, bien, bien. son fuertes tranquilos pero es que escúchame, marcalo por favor estoy muerto ahí, ahí ahora, ahora de todo chetadísimo ¿ahora qué? ¿ahora qué? acaban dando de todo que no me cabe ya vamos otra vez con este fuertes, eh, tío joder no, no, no no lo gastes adiós, tío, ya era hora bien, joder me han quitado vida estos, eh joder, si me han quitado vida vamos a investigar ahora que ya puedo por aquí hay algo vale pues vamos a la siguiente zona no parece que haya nada por aquí ¿no? venga vale, sigue niebla aquí debe haber jefe ya o algo, ¿no? míralo ¿una vez tú? ¿este es el jefe? cobarde todo el rato huyendo what wow y este tío ¿dónde ha salido? como mola, ¿no? este será serio vamos a intentar juntar las uas no, 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 no qué duelo, tío qué bonito, eh muy guapo, muy guapo me va a matar me mata me mata la banda tal, tal uuuh que bollo no, no espada mi espada ¿dónde está? ahí ¡no, no, no, no! ¡no, no, no! bien, ¡no! un pedazo de jefe guapísimo bueno esto era un reto ya estaba a punto de morir estaba a punto de morir aquí madre mía vale perfecto tío nos vamos tenemos la alma demoníaca de este tío nos podemos ir un momento al nexo por fin a que no llegaba y encima podemos mejorar el personaje genial qué pasa amiga buscáis el poder después vamos a subir vitalidad solo puedo subir una voy a pillar unas almas necesito un poco más vamos a subir una más de destreza es que ya claro ahora ya valen un huevo cada cada una me ha gustado mucho este boss y me está gustando porque la zona ya sí que estaba a punto de morir varias veces también está guay este jefe me lo ha puesto chungui a ver si hay algo por aquí cuando he visto al gordaco ese me ha extrañado digo no puede ser este un jefe joder bueno espérate que van aquí de guays oye oye muy desgraciado hola lo que hay ahí no hola lo que hay aquí pues voy a intentar que vengan de uno en uno también si puedo claro va de uno no tío bien he logrado lo que quería bien bien si ven aquí que tengamos un sitio tío vamos a luchar tú y yo amigo ya pierdo mucha estamina no me cuesta mucho recuperarla como que parar sus golpes me cuesta mucho pero bueno bien uno más vamos a ir de uno en uno eh amigo me ha salgo supongo no bueno bueno espada empaladora tío vaya nombre vale venga ahora el otro es la técnica tío es que aquí enfrentarte a todos a la vez es de tonto es de locos vale ah no es una cobardica hostia voy a intentar que venga el otro pues ya la he activado tío este este ven tú los jabel que no lo se parece bien 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 ahí te quería ver mierda me va a venir la tía vale cuidado eh no cobarde hay que intentar rodearle un poco rodeándole en algún momento de ceder tío poco a poco yo me voy otra vez a mi vale cuidado bien 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 de esta manera eh sin prisa no te vayas eso de vas uuuh le he dado tío bien ahora se ha acustado bien 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 hostia que bueno el escudaco este voy a curarme a esta si que supongo que mejor ir a por ella pero queda esta creo que si vale es que bien esta a distancia muy bien debe ser muy fiera pero a corta distancia no bien vale estos ya si son así rojos ya no me volverán a salir fijo a ver por donde tengo que ir varios caminos a ver que hay aquí primero a ver va aquí perfecto solo hay esto tira de ojos efímeros como que aquí a lo mejor habrá peña que ha perdido la vida alguna vez vamos a ir cubriéndonos que aquí ya veis que los enemigos ya vamos a me escapa otro aso de vosotros tira ese ruido no me gusta ese ruido no me gusta amigos cuidado mucho daño vale voy a intentar que salga mejor aquí vale bien bien mira ahora lo necesitaba ya por aquí hay un graciosillo tirando flechitas que bien que bien que me había quedado sin estamina vale virotes que manía que si yo no uso ballesta tío solo me dan virotes en este puto juego vale vale esto la clave es que vengan que vengan no tengo prisa tío combate sin prisas y aquí fuera mejor bien problema muy bien muy bien va vámonos seguimos está guapa esta zona me está gustando mucho este trozo de hoy, ¿eh? No creo de que boletaria para mí es la zona más guapa del juego. En esta zona ya aquí hay niveles con los enemigos. ATE 53, mira el más que llevo, tío. Mal rollo. Eh, mira, acabo de ver algo aquí. Toma, ya. Supongo que esto no es el principal, ¿eh? Esto debe ser para pillar algo aquí. Mira, aquí hay alguien. Ah, vale, era solo para esto. Bueno, a ver, a ver, depende de lo que sea. Este caballero de hijos azules, mira, tenía los guantaletes. Pues también he pillado. También he pillado ahora la parte de abajo. Vale, pues seguimos. Mira. Hola, amigo. te veo. ¿Qué pasa, colega? ¿Pero es del que huya también o no? ¿Por qué no le doy en algunas ocasiones? ¿Por qué no le doy en algunas ocasiones? ¡Hala! ¡Ah, mira! ¡Hostia! ¡Puesenme! ¡Me cago! Por suerte. Hubiera sido bueno con el dragón ahí. Sacaré un dragón también. Genial, hombre. Nada. Me está mirando a mí, ¿no? Supongo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago ahora? Vale, 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 vale. Ya lo veo. Llega hasta aquí. ¿Y paso rápido? ¡Bua! 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 Tenía que ir al otro lado. Lo que sé es que este va a morir. ¿A ti qué pasa? Que los dragones no te escupen fuego, ¿no? Veo. Voy a matarle ya. No lo mato, ¿eh? ¡Uf! ¿Por qué me está? No, no, no. Aquí ya cuidado, ¿eh? Paso a paso. Paso a paso. Paso de usted, dragón. Madre mía. La que hay aquí liada. Madre mía. Y ahí ahora qué? Bueno. ¿Y aquí qué? A ver. ¿Puede caballero? ¿Espada de caballero? Joder, estoy peando un montón de cosas. Y aquí que no veas. Vale. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Una palanca, tío. ole 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 un atajo o algo es un atajo tío a que bueno genial mira este sí que está bien esto es un atajo porque al menos ya no la zona está el dragón la puedes evitar es por donde venía antes que había una escalera vale está nevado me encanta el ruido como se escucha el ruido de la nieve de tío una trampa como que lo mismo voy a poner resistencia al fuego voy a morir aquí mira mi amigo tío nuestro amigo no mi padre está en la cima por lo que queda de él un demonio con su forma inicié esta búsqueda para saber los motivos de mi padre para intentar que recuperase la cordura pero parece que ha sido en vano por favor ala en ese estado corrupto no traerá más que desgracias esta llave abre el mausoneo de boletaria dentro está la espada del demonio gemela de la espada del alma úsala para poner fin a su locura que bueno es decir que esa espada me irá bien para matarle vale pero tengo que usarla o se ha muerto el amigo pobre onda y hay alguien espera deja mirar por aquí enseño algo por aquí no pero en el otro lado sí pues debe ser ya antes de llegar al o se está dando piedras y lo que sí que veis la el arma o onda que no ha sufrido aquí a ver dónde estás aquí la reparo vale bueno pues este no sé quién es este es su padre o qué a coño pues será su padre no entiendo sin prisa vale vale le puedo hacer parry a lo mejor cuidado 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 ahí aparece ah vale wow que épico no 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 toma ya toma ya tiento amigo hostia tío de verdad con tantas almas yo me iría ahora mismo a a descansar la verdad es que tengo muchas almas que si como las pierda y me mate me voy a cagar en todo creo que si, voy a hacerlo no se entiende soy idiota que soy idiota es igual no he dicho nada nos vamos con esto y ya está ya claro que es que el dragón está aquí si hubiera una piedra aquí sería increíble es del combate pero parece que no mira los tíos moviendo el ascensor que viene no llegan unas hostias aquí ya los enemigos que no veas justo aquí está la puerta a ver que tal el amigo este wow wow ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidao! 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 ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Te ha quitado el alma! Se veía que este tío te quitaba alma. Madre que lo parió. No me deja curarme. No me deja curarme. No puedo curarme. No. Puto tío. Se ha ido de aquí ya. Me ha quitado. Me ha quitado niveles tío. Cómo ha ido esto. Cómo ha ido esto tío. Cómo ha ido esto. No lo he entendido. No lo he entendido. Me ha quitado niveles de qué. O lo de destreza tío. Hijo la gran reputa. Voy a poner una cosa. Voy a poner una cosa. Voy a poner una cosa. Porque el tío este que es el hijo. Me ha dado la espada. Vale. Quiero poner una cosa. Sé que sé dónde está la espada. Es aquí. Y al principio. Se ve que hay como una zona. Ves que está como esto. No se entiende por qué. Como está como muy protegida. Y aquí no hay que llegar a ir. Pero yo creo que el mausoleo está aquí. Está aquí este tío. Cuidado que está cheto. Este sí que creo que está cheto. Me dan más plantas. No sé si. Ya que me han matado. Tiene que subir de nivel ese tío. Dar las almas demoníacas para subir. O lo que sea. Pero tengo que ir con ese tío. Que no me quite esas. Vale. Pues creo que es aquí el mausoleo. Aquí está el que era el rey. Pero el original. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Te he pegado algo o qué? ¡Hostia! ¡Joder! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya que sí! ¡Sí, sí, que da! ¡Sí! ¡Vaya, era aquí! Buah, está chetadísimo el tío. La cosa es que está muy fuerte. Buah, qué bueno. Vale. Toma ya. Espada del demonio. Toma ya. A ver. ¡Oh! ¿Qué necesito, tío? Para tenerla. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Ah, porque va con feo o alguna mierda de estas. Vale, vale. Entonces nada. Es que no hace ni falta que la use. Bueno, la tengo. Que ya es algo. A ver. Me pongo más que ahora. Espero que solo haya estos por aquí. Bien. Trozo de piedra afilada, tío. Mira dónde está. Aquí me dan uno. Desgraciados. Ahora sí. Ahora me dan un trozo de piedra afilada. Me cago. Voy a intentar llegar, eh. Antes de que me pillen. Sé que hay otro, ¿no? Aquí. Bien. Muerte. ¿Qué pasa? Venga. Nos vamos. Y ahora. Lo del dragón. Tenemos este atajo. Este sí que lo desbloqueé. Gracias a la llave esta. Dejo de querer cada vez que querés. Esto es una mierda, ¿no? Vale. Voy a intentar también el anillo de... A ver. Para la magia, ¿no? Tío, es... Restablece lentamente. Voy a ponerme este. Vale. Pues ya está. Y aquí tendría que haber una hoguera, macho. Tener que hacer todo esto cada vez. Qué manía de poner las cosas tan difíciles. Joder. Cada vez tienes que ir hasta aquí a hacer esto. Es un coñazo. Venga, va. Intentaré... Intentaré... A ver... A ver... A equiparme esto ahora. y sobre todo que no me pilla cerca intentar mantener las distancias con él porque si me hace el ataque que me quita el arma, me jode pero vivo a ver si le hago daño con la de con el fuego es eterno esto de verdad que cada vez tienes que hacer esto me parece increíble de peñazo en ese sentido alguno de peñazo de peñazo de peñazo no, 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 no no, no, no Me cago en tu padre, tío Sí, hombre, vale Vale, bien ¿Duro? ¿Cuando venga ahora? Tranquilo Huye Vale Mierda Vale, vale, vale Oh, oh Cuidado Vale No me pille, no me pille No me pille Vale, vale, bien Vale, vale, vale Bien, cuando hace esto, genial, perfecto Si tengo tiempo, voy a apartar de él Vale, vale, vale No me pille Vale, bien, 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 bien Deshacerse Pero me ha dado, eh Antes Buah, esto está complicadísimo Vale Baya Tío Y nada Sabes no me pille Uuh Aquí me apilla, eh Creo que no me... Creo que me da me queda fuego me queda fuego este ataque es letal no, 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 no me pides no me quedan no, no, hay que darle espalazos bien, bien bueno oye uah, casi me da, ¿eh? otra vez otra vez se le puede bloquear esto pero paso de probarlo bueno, paso de probarlo, vamos y otra vez se ha quedado bugeado bien, bien, bien otra vez supongo que quiere que vaya me va regenerando el anillo cuidado, cuidado cuidado que esto te da wow no te caes espacio, tío que pesado es que es el ataque más potente que tiene no me he jugado la ambición que no he jugado la ambición, ¿eh? ah, va, que casi lo tengo, tío no no, no, no pilla no pilla, tío sabía que me pillaba esta vez ¡vamos! 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 ¡finish him! y esta vez está grabado que no como el puto wind del Dark Souls que aún no tengo ahí la espina se acabó se acabó aquí señalas, loco lo hemos logrado, tío pero eso lo ha matado una vez, ¿eh? la verdad, la mejor estrategia es esperar ese ataque que te viene y cuando te va cuando ya lo tienes rodar hacia él de frente le das los toques y te vas para atrás tío, ya habéis visto que la onda expansiva esa quita una de vida que vamos que es increíble, tío bueno, al final le he ido por la espada ¿cómo has derrotado a mi reflejo demoníaco? te pregunto cuántas almas habrás devorado el resto está en manos del anciano si es lo que procede entonces te convocará vale pues el anciano no sé quién ya sé si el anciano supongo que tengo que ir al nexo ¿no? qué guapo combate me ha encantado este combate este me ha gustado la onda expansiva y os digo es que el edal te dejaba mitad de vida todo el rato he estado aquí el camino donde teníamos que ir qué bueno tío qué bueno mira lo que tengo aquí 116.000 almas que por cierto os tengo que decir que antes de ir para allí al final me he gastado las almas demoníacas y he mejorado al personaje ah vale hemos de descender a su guarida no me deja me deja ahora las almas a lo mejor es que hay un boss a lo mejor es que hay otro boss aún espérate o esta sea una enemiga aún lo daño por caída por lo menos los daño por caída fijo y un boss aquí o lo esta ella es no 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 O sea, aquí es como donde se esconde el... ...el demonio final, vamos. Anciano, he cumplido vuestro deseo. Un nuevo demonio. Vamos, portaos bien. ¿Somos nosotros para ella el nuevo demonio? O que le traemos el alma, ¿no? Mira cuantos espadones hay por aquí. Bueno. Vale. Y por aquí no hay nada, ¿no? Supongo. Bueno, está para volver. No hay nada aquí, ¿no? No, 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 no hay nada. Qué típico de mí siempre, en vez de seguir el camino normal, irme para atrás. Venga, va. ¿Qué pasa, amiga? Descendamos a su guarida. Ok. Tengo que ir yo delante. Pues no sé. Cuidado, ¿no? A mí me va a salir algo, tío. Qué guapo esta zona, ¿eh? Bonita. Te ha pasado mejor. Te ha pasado mejor... Qué anciano. Te ha elegido. ¿Buscas las almas demoníacas eternas? ¿O acaso el monumental te ha cegado? Da igual tu respuesta. Eres nuestra primera visita. Te damos la bienvenida. Buah, otro boss, tío Buah, pues No llevo fuego ni nada Hostia puta Seguro que has visto con tus ojos El dolor y el sufrimiento Que invaden el mundo Dios es misericordioso Y por eso mismo creó al anciano Veneno contra el veneno El anciano se alimentará De nuestras almas Y pondrá fin a esta tragedia Cuidado Tengo que matarlo, ¿no? Hostia, que quita vida, ¿eh? Bueno, a ver, quizá muy poca Pero la verdad que no Dios, este es el final, tío Vale, vale Es como que ya está todo corrupto, ¿no? Supongo Mira, mira, es que lleva la espada, ¿eh? Claro, esta es la espada demoníaca, ¿no? Y teníamos la otra espada también Bien, hemos matado, ¿no? Bien, toma ya Vuestro trabajo ha concluido Mata demonios Volvamos arriba ¿Qué? ¿Y la espada? ¡Ole! ¡Sosegaré al anciano y lo dormiré de nuevo! Oh, my God Pada de alma ¿Si me la cargo o qué? Yo no quiero Ser bueno Os he engañado a todos Soy malo, muy malo El anciano Percibió un nuevo y poderoso Demónico a su lado Y el mundo no tardará En volver a ser engullido Por la densa niebla Trae más almas Toma ya Que bueno tío Me ha encantado En Dark Souls fui bueno Aquí no quería serlo Bluepoint Game, muy bien tío Muy guapo, muy guapo el juego Me ha gustado mucho, mucho, mucho A ver es que lo he disfrutado mucho Creo que evidentemente me ha ayudado muchísimo El jugar Antes a Dark Souls Para enfrentarme, mira esta es la zona donde más Por culo me dio Pero me ha ayudado mucho porque evidentemente Eh, muchas mecánicas de vigila donde te metes Ya las tienes a la hora también de subir los niveles que quieres mejorar Y creo que fue muy importante el ir a por la Uchigatana Me encabezoné en ella para tenerla rápido y mejorarla rápido Y fijaros el daño que hacía sin estar a más 10 Estaba a más 8 Sí que es un juego Evidentemente A mí personalmente Creo que Dark Souls Es para mí el mejor Me gusta más Pero creo que está muy bien El Demon's Souls Así que evidentemente Los jefes Creo que son mucho más asequibles Si vas con un buen nivel ¿Vale? Eh A la que farmeas un poquito Y mejoras Pues Son bastante bastante asequibles Pero están muy bien Porque también me gusta a mí Como Me gusta que pongan en este juego Bastantes Jefes puzzle Que no son tan Jefes solo combates Sino que algunos también tienes que pensar Otras maneras de derrotarlos Así que nada Me ha gustado mucho Ya tenemos dos retos Souls conseguidos Tenemos el Demon's Souls Tenemos el Dark Souls 1 ¿Habrá otro Dark Souls para mí? Pues Para saberlo tienes que esperar un poco Así que nada Nos vemos muy pronto Muchas gracias por haberme acompañado en este nuevo viaje El Mundo Souls Y nos vemos muy pronto Adiós ¡Suscríbete al canal!